¿Qué pasa gente? Blitz, en un video más. Bueno, esta vez estamos con Terrakio. Para los que saben, este es mi personaje. Bueno, este es mi nombre original. Y para los que no saben, pues, ahora ya saben. Bueno, ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos en una VG equipando a mi druida. Y les vengo un poco a comentar, a ayudar, a solicitar. No, primero agradecer. Bueno, ya somos 300 en el canal, muchas, muchas gracias. De verdad que sin ustedes, pues, no tendría sentido subir videos. Así que, muchas, muchas gracias. Vamos a subirnos en el dragoncito. Ahora, también tengo otro tema que hablar, pero eso lo tocaremos. Aparte porque sabemos que las VG aquí no dan un pepino. O sea, la horda nos aniquila. Vamos a esperar que no, pero tienen, vamos a ver cuántos cazadores. Con eso te das cuenta si ya valiste. Tienen un, dos, dos cazadores. Ah, mira. Nosotros tenemos uno, un cazador. Mira, vamos a ver qué pasa. Y bueno, después del agradecimiento, les vengo a decir algunas soluciones al launcher de WoW. Que me han estado apareciendo muchas, y muchas, y muchas, y muchas preguntas en los videos que he subido. Así que espero que esta les sirva. Es neta, se metió con dolencia y resurrección. Es neta. Ay, qué idiota estás. Bueno. Pues empecemos. Para la gente que el WoW no se abre, se tarda mucho en abrir, no se carga la pantalla, sus personajes no cargan, se queda trabado cada paso que dan, y los cargas no les mapan, eh. Y los mapas no les cargan, una solución muy sencilla y muy simple. Bueno, yo quiero esta banderita porque yo soy el primero en todo. Banderita, banderita, muy bien. Ok, les tengo la solución muy simple. Tienen que descargar el WoW. ¿Cómo se hace eso? Pues descargando el WoW. No, no es cierto. Tienen que descargar el... El World of Warcraft. Si no lo tienen descargado, pues, por jugar y jugar y jugar y jugar y jugar, se les va a descargar poco a poco. Pero es bastante, bastante desesperante. Entonces, yo lo que les recomiendo es... Ah, punto aclarar. No soy bueno con mi druida. No pidan mucho en esta viaje. Pero bueno, vamos a seguir en ello. Vamos a proteger aquí. No, vamos a... Ah, mira, se llama Rasputin. Rasputin. Bueno. Entonces, lo que yo recomiendo para todo este tipo de inconvenientes es meterse al WoW oficial, descargarse el launcher y se descargan el juego. Y cuando ya esté completo el juego, los 21 megas que pesa, me parece que son 21. ¿No? Eh... Ay, cuidamos. Tiene mucho, mucho, mucho power, man. Bueno. Entonces, cuando ya estén los 21 megas hechos, vamos a ponerle las estas para que sangre. Curamos. Vamos a silenciarla. A ver, con eso no sé si silenciaba, no me acordaba. Con cuál se silenciaba, ya no me acuerdo con cuál se silenciaba, ya me acordé con cuál se silenciaba. Y vamos por el healer. Ah, no, esto es un brujo. ¿Qué es brujo? Ah, no, sí es healer. Bueno, pues ya tenemos una. Vamos a pegarla a esta. Hijo de eso. Bueno. Entonces, cuando ya se me hayan descargado los megas. Los cuantos son, veintitantos megas. Ese lo pasan a la carpeta de... Ay, me morí. Esa carpeta de World of Warcraft. Lo borran todo menos el data. Todo. Como enseñé en mi video pasado. Entonces, cuando borren todo. ¿El pasado o el antepasado? No, claro. El punto es que en uno de esos dos está. Cuando borren todo, lo único que les voy a dejar es la carpeta data. Que la carpeta data es una carpeta en la que están todas las expansiones. Entonces, ahí podremos borrar todo sin borrar todo. No, podremos borrar todo pero sin dañar las expansiones de World of Warcraft. Vamos a morder este equipo que me da el rango. Ahí está. Y bueno. Esa es una solución que tengo. Y la que me ha servido a mí. Espero a ustedes también les sirva. Pero bueno. Estoy asustado. Me da miedito. Ya no me da miedito. Es que odio a los healers. Odio a los healers. Odio a los healers. Ay, no. Yo me metí a lo tonto ahí a los puños de justicia. O si. No me acuerdo cómo se llaman. Y otra vez. Ahí está. Bueno. Y entonces al borrar todo nada más. Cuando entren al launcher de. Del WoW. O sea, al launcher de Pandashan. De Firestorm. Le especifican que ya tienen instalado WoW. Y entonces. Bueno. Si ustedes no les especifica. Y por algún motivo. No los deja. Borren el launcher. Y vuelven a descargar. No hay problema. Entonces. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Cuando. Cuando. Borren el launcher. Y lo vuelven a instalar. Otra vez les va a preguntar. Que si ya tienen instalado WoW. Le señalan esa carpeta. Y entonces. Ahí. Puede ser que esté el WoW. Bueno. Ahí está el WoW de hecho. Y entonces. Lo único que va a hacer. El. El launcher. Lo va a. Lo va a. Parchear. Y. Entonces. Ya va. Ya va. A. Empezar a. Ya podrás. Ya podrás. Empezar a jugar. Otro de los problemas comunes. Es que. La gente. Ya tenía descargado el WoW. Pero. Al. Iniciar. Por decir así. Yo que. Serviría más de defensa. Pero bueno. No. No creo que sea nada divertido. Ay. Dios. No creo que sería nada divertido. Eh. Estar defendiendo. Entonces. Vamos a acabar con esta. Vamos. Mar de duro. Mar de duro. Mar de duro. Mar de duro. Eso. No estoy bajando nada. Soy malísimo. Lili. Ahí es que además. Está de Gil, hermano. A ver. Vamos a matarla. Vamos a matarla. Vamos a matarla. Vamos a matar. Al. 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 Vamos, vamos Ya, me rindo Shifté, shifté Uff, sobreviví Y sobreviví Vamos Ay, tendría que venir un dinosaurio Y me tiro curación Y me tiro curación Y me tiro curación Y me he hecho sombritas y ya no estoy Uff, desapareció Bueno, eh ¿Quién será este? Testosterona ¿Quién sabe? Entonces Puede que como ya tenía descargado el Google Y ustedes o no lo especificaron O Le especificaron, pero ahora ya no Pero ahora ya no ¿Cómo se dice? Lo especificaron Pero ahora ya no Lo encuentra Y empezó otra vez con los mismos problemas O no cargaba o así Lo que tienen que hacer es Desinstalar el launcher Y volver a instalar Y especificarle Donde tiene la carpeta de Google Porque si no lo especifican El launcher va a creer Que no lo tienen instalado Y es un problema ¿Ok? Bueno, otro posible problema Vamos, vamos, vamos a Lensa Otro posible problema Que pueden llegar a tener Puede ser que el launcher se crashe Y esto Como lo podrían solucionar Es Clic derecho Propiedades Ah no Clic derecho y solucionar Problemas de compatibilidad Lo que va a hacer es que A lo mejor Si tienen Windows 10 O Windows 8 Los va a mandar A la configuración Por default De Windows 7 Donde funcionaba Bueno, eso es lo que Windows cree Y entonces Te va a permitir De cierto modo Regresar Ese Programa Por decirlo A Windows 7 Donde funcionaba ¿Ok? Esa es otra solución Y por favor Abajo en los comentarios Escriban sus problemas Yo voy a investigar Acerca de esto Y les voy a contestar En el menor tiempo posible Ahora Los comentarios Que me están Poniendo En otros videos No los estoy poniendo a ver Porque ya van 6 mil recetas Vamos Vamos Entonces Ya tengo como 40 comentarios Y No No me da Entonces Cuando Son comentarios Como De retroalimentación Los leo y así Me gustan mucho Ese tipo De comentarios Pero luego Hay Notificaciones Y notificaciones Y notificaciones Cuando no siempre Tengo la posibilidad Y pues No 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 me da para ver Quien tiene problemas Y quien te Quien te está agradeciendo Y Entonces prefiero Que comenten Sus problemas Sus agradecimientos En un solo video Y ya Bueno En este Y ya luego A partir De ahora Ya pueden comentar En todos los videos Porque yo los dejo Porque soy buenísimo Eh A ver Problemas Con RAM O con Con el WoW Que se queda trabado Por decir Decir Hay gente Que tiene problemas Con La Con el WoW en si Por así decirlo Porque el WoW No les corre Porque Yo que se que Como yo tengo el WoW Y tengo una computadora Bastante Bastante mala Para mi gusto Vamos a ver aquí No lo sé En sistema Vean como yo lo tengo Eh Ventana Eh A máxima resolución En configuración básica Bajo Eh Suavizado Entorno Ninguno Sincronización Vertical Desactivado Todo bajo 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 Bilineal Esto es importante Desactivado Personalizado Bajo 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 Ok Todo está O desactivado O bajo Esto porque es Porque Yo prefiero tener Un mejor rendimiento Que una mejor calidad Y no me gusta Oír la computadora Como Ya saben Cuando se sobre esfuerza No es algo que me gusta Así que prefiero Dejarlo Ok Eh Para otra Bueno Fuera de la configuración Si sienten que sigue lento Les voy a pasar Unos macros Eh Esto se los voy a A dejar en la descripción Por favor Tengo que acordarme Si Si ven que no los dejé Escriban en los comentarios Se los suplico Eh Lo que hace esto es Eh Bajar de todas las configuraciones Por default Si no me equivoco Y dedicar Tu 100% De memoria RAM Bueno No de memoria De RAM De como Dedicarle un Cierto porcentaje De tu compu Al wow Que tu compu Sepa que Es importante Que mientras que Estás jugando Que no haga otras cosas Que el antivirus Que que se yo Nada Wow Entonces Eso es bastante Bastante bueno Oye mira Vamos a ganar Creo por primera vez En la existencia Bueno No voy a hablar Pero Pero suena bien Suena a que vamos A que tenemos posibilidades Siento si Si sienten que Es bastante Lento el gameplay Pero No puedo hacer nada Cuando uno tiene que defender Tiene que defender Ni modo Entonces Ay mira Necesita ayuda No No creo que necesite ayuda Ay no No puedo pingar Ay no Necesita ayuda Eh Bueno Entonces Esto lo que hace Es como Aumentar Por decir así Tu Tu La dedicación De la compu Al wu Entonces A mi me ha servido Ah también Como que nubla Las vistas O sea no puedo llegar A ver hasta allá Pero A mi me ha servido Y es algo que viene En el foro De Pandashan Digo de Ashran Y que A mi me ha encantado Y me ha funcionado Perfecto Así que Se los dejaré Se los dejará Se los dejaré En la descripción Y ustedes deciden Si usarlo o no Lo prueban Si no nos gustó Pues Chambalalo Y ya Eh Ahora Otra cosa que quería comentarles Aprovechando que tenemos tiempo Era como Mi opinión De la comunidad De Ashran Y Pandashan Y Firestorm He estado Alrededor de un año Si no es que un poco más En este servidor Desde Pandashan Estuve Y He visto bastante Comentarios negativos En cuanto a En cuanto a Al servidor Y sinceramente No es porque yo sea fanboy Ni yo esté En Firestorm Ni mucho menos Pero creo que si alguien Te está Dando un servicio Por el cual no pagas O sea Si tú fueras Si tú estuvieras pagando El huevo oficial Y no Y no Y no estás Y Y estás pagando Yo acepto Que te puedas enojar Si hay muchos bugs Y que te puedas enojar Si hay lag Y que te puedas enojar Por un millón de cosas Pero Si tú No estás pagando Absolutamente nada Tomando en cuenta Que no hay donaciones O sea Yo he donado Pero porque Porque Una vez doné Porque Simplemente Se me hizo buena onda Y Hay veces que he comprado Entonces Yo creo O bueno Soy de la De la Mente Que Si alguien Te está dando La oportunidad De jugar algo Por lo que no estás pagando Cuando originalmente Cuesta Siento que Lo menos que deberías de hacer Es quejarte Entonces Hay muchísima gente Que se queja Todo el tiempo Que si Las mazmorras Están bug Que si hay misiones Bug De Asha Que la única manera De elevar son Con los bichitos Que si no sé qué Que si no sé cuánto Estoy de acuerdo Que no sea la mejor Experiencia del juego No te digo Que tiene que serlo Pero simple y sencillamente Te están dando Un servicio gratis No tienes que pagar Un céntimo No hace falta Dar nada A cambio Y te están dando O sea Ay Déjame subo Porque ya van a atacar No No Que idiota soy Gracias Te están dando Un servicio Que no estás pagando Nada Y Las Con tal de que Las dejes Funcionen Funciona Cuenca de Arathi O Arathi O como se diga Funciona Ya ni llega a matarlo Pero bueno Funciona Ahora vamos a ver Las dejes Que ya se menciona El juego A ver Larganta Grito de Guerra Funciona Cuenca de Arathi Funciona Ojo de la Tormenta Funciona Bayatlerak Funciona O sea Es algo difícil Guinea Funciona Cumbres Gemelas No funciona Minas Donja Plata Funciona Templo de Kodmogu Funciona Cañón del Sephiro No la he jugado mucho Playa Los Ancestors No funciona Un barco Pero bueno Es la de Conquista Tampoco funciona Pero bueno A lo que voy es que A lo que se enfocan Estos cuates Es al contenido Final Porque Tu Sinceramente Tu no Juegas World of Warcraft Porque Ay Quiero jugar World of Warcraft Y voy a Y voy a subir A un A un personaje En nivel 100 Y luego lo voy a borrar Para volverlo a subir No Nadie dice eso Todos los que queremos Jugar World of Warcraft O al menos La mayoría que conozco Es Por el contenido De De Final Por así decirlo Entiendo que Obviamente 100 niveles Tienen que ser Bastante Pasables Y si no lo son Pues Por eso están Las Las rates Por 5 De experiencia Para que Puedan subir Más 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 Rápido Y bueno Esa es una Una Observación Que yo doy Yo creo que Si Si les están Regalando algo No pueden decir Nah Es una Mierda Eh Mucho Servidor De Cagada Tiene Lag Y no sé Qué Y bueno Esa es una Una Vila opinión Espero que la tomen Como Como gusten Y bueno Espero que les haya gustado Recuerden darle Like For To Suscribanse Un saludo Y bueno Esto estaba más Que ganado Así que nada más Esperamos Para ver Cuánto Dami Hicimos A ver Vamos a ver Cuánto Dami Hicimos Uh De los Últimos Adiós